Tu opinión sí cuenta. Yo opino y cambio. Gracias a tu opinión, ahora el Poli tiene mejor infraestructura. Se renovó el centro de copiado y los baños de nuestro campus. También se construyeron nuevos laboratorios para ingeniería, psicología y derecho, entre muchos otros logros. Estamos trabajando para lograr la acreditación de alta calidad y con tu aporte lo lograremos. Gánate un iPad, comenta debajo de este video tu propuesta de cambio. Cuéntanos, ¿qué te gustaría mejorar del Poli y ser uno de los finalistas? Gracias a ti, estamos mejorando para brindarte un mejor campus. Politécnico Gran Colombiano, miembro de la Red Ilumno.